I'm just a boy, playing the suicide, kidding Hola y bienvenidos a la última review de Poor Reviews En esta ocasión, la última ocasión, le estaremos echando un vistazo a nuestro gran y antiguo amigo Adolf Hitler Con su libro Mi Lucha o Mein Kampf, como originalmente se llamaba Este libro es muy especial para mi, por eso quise darle este importante lugar como la última review de Poor Reviews Así que echémosle un vistazo ahora mismo Me siento como Harry Potter cuando estaba aquí Apuñalando el diario de Thomas Riddle Que resultó ser un Horocrux Y así Se pudo destruir o detener al fantasma de Tom Riddle Como les decía Se pudo detener al fantasma de Tom Riddle por un momento Porque sabemos que Voldemort iba a volver Eso se ve bonito, es casi como... Justo en el... Uy, este Sería un poco más difícil Como aquí Junto con su soldado nazi Bueno, no importa Este cuchillo creo que tiene menos filo Miren Esto es arte Que bonito Justo en el cuello Mi lucha ¿Qué lucha? ¿Qué luchar? ¿Qué lucha? ¿Qué lucha? Yo sí tengo que luchar todos los días Toma eso, sirve Sujétalo Libro de mierda ¿Cómo va a ser? Cualquier paciente Y más presto Esta insensata Perigrosa No, 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 sí Tiene que tener una prece más entera Como una hoja Creo que aquí sale Múnich En primavera de 1912 Me marché a Múnich Una ciudad alemana Oh, alemana Gran hueá ¿Cuán diferente era de Viena? Me estremecí al recordar Que aquella Babilonia De razas ¿Qué les acupe? Bueno, intentando voy a poder Ver qué página Ah, güey Era 42 Grandes hombres de nuestra raza Para desdicha de él Y de su misión Esta se desarrolla Pobre árbol Las que tuvieron que matar Para Sacarle su 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 celulose Para poder fabricar Esta mierda Sacrificaron la vida De un hermoso árbol Para Un montón de basura Como esta ¿Qué les parece La review Hasta ahora? ¿Mhm? Espero que No parezca bien Este cuchillo Es muy afilado Y muy buen cuchillo Y hablando de buenos cuchillos Tenemos que mi Fiel y confiable Mariposa Es capaz de asesionar A Dalotitler Aquí tenemos una foto Muy buena de él Y Sí, lo hizo Bien hecho, mariposa Bien hecho Como les decía Pobre árbol Pobre árbol Pobrecito árbol No merecía Una muerte Para que hayan fabricado Esto Con su Preciada celulosa Y bueno Si se preguntaban ¿Por qué estoy diciendo Que es la última review De BoardReviews? Es porque Voy a cambiarle el nombre Voy a cambiarle el nombre Al canal Y voy a tomar Un tiempo para Poder conseguir Más figuras Y así Seguir haciendo Más review De buena calidad Como lo hice La otra vez Les voy a cambiar El nombre Y Creo que me voy a demorar Un poco En juntar Todo lo que necesito Así que Este es como Un adiós temporal Y voy a volver Con otro nombre Ya que ya No me está gustando Mucho No me está gustando Mucho el nombre Que Que tiene Y no se ve bien En comparación A otros canales Que he visto Así que necesito Buscar un nombre Con más estilo Y con más identidad Así que eso es Todo por ahora Esto no es Un adiós para siempre Voy a volver Y agradezco A mis amigos Cuchillos Y todos Mis amigos Cuchillos Y al invitado especial De hoy Que fue El señor Penny Que me ayudó A asesinar a Hitler Así que Eso fue todo Por hoy Nos vemos A la próxima Eso fue todo Por esta temporada Y nos vemos Pronto Adiós Oh Hi English Speaker Subscribers It's me Johnny The guy Behind this Channel Thank you So much For watching My videos And this Last message Is for you Just need To say That I Will Been active For a while And I'll be back Very soon With a new Name With a new Image With new Things To do Reviews And all My videos That I Like To do So That's All I just Need Some Time Thank you Again And I See you Very Soon Very Very Soon Goodbye Kiss Kisses 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 Gracias por ver el video.